El Parlamento decidió por mayoría calificada que Marco Torres tiene responsabilidad en la actual crisis de alimentación. El funcionario había sido citado a la plenaria para presentar un plan urgente para solucionar el desabastecimiento de alimentos. Sin embargo, no se presentó. Y el señor Marco Torres tiene que ser censurado porque es el jefe de todo lo que ha habido en el programa alimentario. No sigan amparándolo. La bancada de la Unidad Democrática también exigió que sea abierta una investigación por corrupción en la compra de alimentos a los ministros Giuseppe, Jofreda y Carlos Osorio. Ustedes saben la corrupción y el guiso que estuvo en el Ministerio de Alimentación, que estuvo y que hay en el Banco de Venezuela, que hubo y que hay en Pedeval. Entonces aquí no vengan a buscar los fantasmas que no son porque ustedes bien saben quiénes son los que se han llevado la comida y los dólares de todos los venezolanos. Es por eso que hoy decimos, no es solo Marcos Torres a quien le estamos dando el voto de censura, sino también no olvidemos a Carlos Osorio, no olvidemos a Giuseppe Jofreda. Quienes son y les invito, acuérdense, cuando abran esa brevera y no tengan nada van a pensar en estas personas. Este voto de censura no necesita aprobación del Ejecutivo Nacional, por lo que el ministro debe apartarse de sus funciones inmediatamente. Todo lo que firme de ahora en adelante será nulo. Gracias.